¡Buenas gente! Hoy volvemos a Payday 2 en cooperativo con Anshu. ¡Hola! Hoy vamos a jugar una de las misiones de la Butcher, concretamente la mansión de Scarface, en Sigilo, en la dificultad de Solación. El talento que he utilizado en esta misión es el de Ladrón. Nos ayudará, por así decirlo, en las misiones de Sigilo. En esta misión, esta es la build que he utilizado. Vale, vamos a ver, recursos... Bueno, de inventario, un poco lo de siempre, la escopeta... La escopeta pistola con silenciador, que nos va a ser bastante útil, de hecho, para ahorrar bolsas de cadáveres. Vamos a ver, recordad que estamos jugando con mods. El más importante aquí es el Silent Assassin, que nos va a permitir cuando matemos a un guardia que no le suene el busca, aunque eso así. Hago una pequeña aclaración. Los guardias que están fuera de la mansión, ya en el juego base, sin mods, no tienen... O sea, no tienen busca, estos tíos. Opa. ¿Has visto alguna cámara por aquí, Anjo? No. Vale. Yo creo que aquí no los ven. No deberían verlos, vamos. Bueno, a este igual, un poco sí. Voy a quitarlo de aquí. Ahí está. Muy bien. Tenemos que encontrar al jefe de seguridad. Vale, tenemos que encontrar al jefe de seguridad y hacernos con su memoria. Susto, me han dado. Y encontrar también el portátil. Que no está aquí. Vamos a echar un vistazo. El tío suele andar... Muchas veces está aquí, o incluso ahí en el muelle. Vale, ahora lo que os decía de por qué era útil esto. Tío al agua. Y nos hemos ahorrado una bolsa de cadáveres. Vale, ahí está el jefe. Gracias por la memoria. Y un cadáver menos del que deshacerse. A ver si nos podemos deshacer de más guardias así con esta técnica. ¿Qué cojones? Aquí me has hecho trampa, eh, colega. Bueno, recordad que estos no tenían busca. Ya de normal. Con lo cual, sin problemas. Ahí está. Vale, pues está... Aquí está el portátil que tenemos que hackear. Bien. Y ahora, seguramente separe un par de veces que tendremos que ir a unas cajas eléctricas. Como esta. A cambiar los cables para poder seguir pirateando el ordenador. Me voy a quedar yo por aquí. Cerquita. Para hacerme cargo. Eh. Tonto ese. Ahí. Un tonto menos. Vale, voy a por ella. He salido muy rápido sin mirar y eso casi, casi nos la lía. Pero bueno. Una vez se cambie el cableado hay que volver a darle al ordenador. Quieto. Tenemos a un tonto de las pelotas aquí. Pero desde aquí puedo darle. Vale, perfecto. Cableado cambiado. Al final... Ah, necesito bolsas de cadáveres. Pues nada. Voy a pillar aquí. Y vamos a sacar a este idiota. Listo. Cuando os carguéis a los guardias. Igual tenéis la tentación de dejarlo. Por ejemplo, nos matamos a un tío por aquí. Y... Y os podéis decir. No van a pasar por aquí más guardias. Lo dejamos aquí el cadáver. No lo va a ver nadie. Llegado un momento. Se va a abrir la casa. Y esto van a ser ventanas. Y no paredes. Y puertas. Y va a haber guardias dentro. Que eso sí tienen busca. Y sí que pueden ver los cadáveres. Con lo cual mucho ojito con eso. Y tenía que venir para mí, claro. Que bien. Vale. Voy hacia esa caja. Bueno, si me dejan. Parece que este tío va a pasar del tema. Sí. Muy bien. Segunda caja. Forzamos la cerradura. Cambiamos el cableado. Y ya está Anshu preparado para darle al ordenador. Y acabar de hackear. Y me llevo la bolsa. O no me la llevo. O la tiro aquí directamente. Ahí no deberían de verla. Ahora tenemos que entrar en la mansión. Y mucho cuidadito. Mucho cuidadito porque aquí sí que tienen buscas. Entonces la podemos liar mucho y muy fuerte. Pero con el mod Silent Assassin. Vuelvo a insistir. Si no nos ven. Cuando los matamos. No le suena el busca. Cuando le vamos a sacar rentabilidad. A este mod. Todo lo malo. Será que no haya cámaras. De los creadores de. Morir con una flechazo. Bueno. De los creadores de antes era un aventurero como tú. Pero me hirieron con una flecha en la rodilla. Antes era un guardia de seguridad. Pero me mataron con una cuchillada en la rodilla. El cuchillazo. Vale a ver si despejamos esta parte de arriba. Hay que mirar que no haya cámaras. Y luego nos cargamos a los guardias. He cuidado. Mola porque se ha escuchado el tiro. Sin. Silenciador ni nada. En plan. Bien. Parte de arriba despejada. Ahora hacemos lo mismo. Pero abajo. Asegurándonos de que. Mierda. Vale. Le contesto a este. Nada, nada. Ahora, ahora, ahora. Ah, no. Pasa de todo. Pues si pasa de todo. Yo no le voy a decir que me mire. Ala. Por aquí siempre es zona, entre comillas, segura. Colocar otra de bolsas de cadáveres. Estaba seco ya. De bolsas. Y ahora mucho cuidado. Para que no nos la líen. El tema es. Que no haya cámaras de seguridad. Luego los tíos los podemos matar sin demasiado problema. No me entonco. Vale. Vale. A ver qué hace este señor. Y por aquí hay una cámara, eh. Que la he escuchado pitar. O no. Pues a lo mejor no. Vale. Uno menos. No me fío yo que no vayan a pasar por aquí. Entonces casi voy a sacar a este de aquí. Ahí. O a la primera. Puta madre. Vale. El siguiente paso era registrar las bolsas estas que parecen de cocaína. Y dentro había un objeto que necesitábamos. Vale. Nos ha abierto la puerta. Oye. Y digo yo. No podríamos entrar por arriba. Que va directo. Cuidado. Hay cámara o guardias viéndolo. No. Pues este tonto. Aquí no deberían de verlo. Bueno. Uno. Dos. Hay cuatro. Ustedes están mierda con las personas malas. Sí, pero habrá cámaras. Vale. Parece que bajan. Pero tío. Me ha visto. Pero entonces. ¿Cómo coño? Se supone que nos lo cargamos. Muy bien. Un signo para matar. Esto es lo que pasa. Lo que me pasa. Lo que me pasa. Bueno. Aseguramos lo mínimo y nos vamos. Hemos estado lentos ahí. Porque podríamos haber utilizado... Ahí está. Podríamos haber utilizado los inhibidores. Entonces vamos a aprovechar antes de que llegue la poli. La razón de esto. ¿Por qué? Porque es la primera vez que lo intentamos. Y nos ha salido tan bien. Que casi voy a pasar de intentar hacerla perfecta. Y vamos, amigo. A dormir. Vale. Pues ya tenemos la mitad. Muy malo tenemos que hacer. Para no tener esto... Para no estar fuera cuando la poli llegue. Y ahí va con la última. Y no hemos visto un solo policía. Perfecto. A ver qué tenemos por aquí. Bueno. Pues hasta aquí esta misión. Esperamos que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. Hasta aquí. In �. Nos vemos en el apostóbie. ¡Adiós!